Bienvenidos a nuestro canal, el Plasma Vital, la esencia del Universo. El tiempo como tejido energético. Según la definición de tiempo de la Real Academia Española, corresponde a la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Para nosotros, el tiempo en el planeta Tierra es un hecho consecutivo de acontecimientos pasados, presentes o futuros, los cuales no podemos manejar. Un ejemplo, el reloj biológico de nuestro cuerpo, que tiene fecha de vencimiento, al igual que todos los seres vivos en el planeta, establece el tiempo de estadía en la Tierra, el cual está mediatizado por el azar, por la interrelación del tiempo y el espacio con otros seres vivos. Ejemplo, a una persona la atropillan porque el conductor no respetó la luz roja, por tanto, el tiempo de esa persona puede haber finalizado en la Tierra. El tiempo de la Tierra y del ser humano está asociado a la gravedad y al movimiento de las cosas, y de los hechos en los cuales participa la humanidad. Donde, en los planos energéticos de la Tierra, quedan registrados estos hechos y las cosas como vibraciones energéticas, las cuales, con la tecnología apropiada, pueden ser observadas o consultadas por científicos, historiadores o por la gente en general. La energía material tiene un tiempo de inicio y de término, es dinámica en el tiempo de su duración, por tanto, el ser humano, en su envoltura, está regido por el tiempo ya que en su ADN está inserto su reloj biológico, el cual fue programado por los creadores del molde humano intervenido y manipulado para ello. Para el espíritu humano, o más bien, dicho, para el ser espiritual creado por la fuente divina, no está sujeto ni atado al tiempo. Depende de la definición que se dé de cuerpo físico y de la materia que el tiempo puede existir o no. Esto puede significar que se viaje de forma instantánea por el universo, de forma espiritual, o como proyección mental, es decir, parte del espíritu. El tiempo está dado por el movimiento de los cuerpos, en su sincronía y frecuencia, además de la vibración energética de los elementos materiales o inmateriales, como el gas, luz, entre otros. Los viajes en el universo, que realizan distintos seres extraterrestres, lo hacen con tiempo y sin tiempo, dependiendo de la situación en que se encuentran. Así, los seres que tripulan las naves deben crear en el interior de éstas un espacio-tiempo que está asociado a su reloj biológico, recreando la gravedad del planeta de origen para no sufrir mayores alteraciones. Otros seres transforman su cuerpo en energía y viajan como una esfera de luz a través del espacio-tiempo, para luego materializarse en el lugar de destino si así lo requieren. También hay seres extraterrestres que utilizan cuerpos sintéticos o robots para realizar viajes por el universo, sin que les afecte el tiempo y la gravedad de los planetas que visitan. Hay otros seres extraterrestres que viajan por el universo utilizando gusanos energéticos para su transporte, anclando la nave espacial a este gusano, que al ser energía translúcida, pueden ingresar en su interior y de esta manera no ser afectados por el tiempo. Así pueden viajar dentro de estos gusanos energéticos por miles de años, o solo hacia un lugar específico para luego abandonarlo en su nave, programada, cuando ellos lo estimen conveniente. Estos gusanos energéticos son facilitadores de viaje para no desgastar el cuerpo físico. El ser espiritual libre, no capturado por la sombra, puede viajar por el universo en un segundo, por decir algo. Se desplaza a voluntad y vibración energética, experimentando la energía pura y la materia organizada, es decir, cuerpos ocupados a voluntad, para experimentar y colaborar con la creación de Dios. El ser espiritual humano, en el principio, denominado el molde del hombre, el original, podía realizar este tipo de viaje por tener dicha capacidad innata, asociando la voluntad, la vibración energética y el equilibrio interno en conexión con el todo, ya que todo está conectado por las líneas del universo. Cada ser humano, quiera lo no, está conectado por filamentos de energía a un todo universal. En este mar energético, el espíritu humano puede viajar a los planos atemporales de la tierra, pasado, presente y futuro, donde el espíritu va y viene sin tiempo ni espacio por estas redes energéticas neuronales. De lo anterior, se entiende que el espíritu humano puede recordar cosas o hechos atemporales, trayéndolos a la memoria temporal física como si ya los hubiera vivido antes. Esto lo puede nacer tanto en el plano energético de la realidad física como en el plano del sueño. Estos cuerpos están sujetos y en relación a la gravedad de los planetas. Tanto el planeta tierra en su gravedad y en su tiempo son el límite del ser humano asociado a su pensamiento racional y energético de las cosas que lo rodean. El encierro en este planeta y en el cuerpo básico de carne nos mantiene contándonos cuentos a nosotros mismos en el breve tiempo de vida que tenemos. Más aún, vivimos cíclicamente repitiendo hechos y construyendo cuerpos teóricos para explicarnos distintas cosas. Lamentablemente, esta situación de vida no permite la evolución del ser humano por el control y la manipulación de la sombra de nuestra existencia en la tierra, con la cual debemos dar una lucha diaria para poder ver algo de luz al final del túnel. El ser espiritual está en lucha diaria con la sombra y quiere y necesita aprender otras realidades energéticas, es decir, expandirse, para poder recordar quién es, recuperar sus conocimientos y poderes innatos como espíritu, creador y atrapado en el tiempo. Esto es todo por ahora, un saludo del canal, suscríbanse, presionen la campana de notificaciones y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.